Esta es la historia Una noche sucedía Que no quisiera recordar Pero que debemos escuchar Ya mi abuelita me lo decía Darse con cuidado en esta vida Pero esa noche, Julia Su madre se lo decía Pero él se sentía muy, muy feo Con lenguas largas Yo sigo siendo el león Esperaron que saliera El bar Las Palomas La emboscada estaba lista Cartucho recortaba Después hubo un silencio inmenso Pues por la espalda lo mataba Julián sacó su arma Mientras se desangraba Solo alcanzó a herir A un cobarde en un pie Mucho se rumora en el barco De quien pudo ser Solo se mira Solo se mira Un hombre Cojeando De un solo pie De un solo pie S Música Música Gracias por ver el video.